Natura muerta Mece la alborada, duérmela pa' que torne a oscurecer Nun quiero que llegue el mañana con su ruido de sociedad Nomás quiero sentir de madrugada el camión de la basoria Balexándonos, desaniciéndonos de lo antinatural Que sofita la natura humana Lo artificial del ser Pies yo los míos puños con fuerza pa' que nun esnal el aire Guardarélo pa' que, cuando falte lo xixeno, pueda salvarte ¿Será la cúspia a dar de beber a una planta? Guardaré, entos, les míos pañabres vacíes Pa' regate de algún día, cuando nun haiga agua Berraré, berraré dibuixando sableres Y les míos llegañes serán peixes que faeré vivir Con la mío sangre Cuando nun queden recifes, nin picos Daré te los míos huesos Y cuando nun quede yuna, nun quede sol Les míos dos neñines tonaránse astros pa' brindarte entre nueche y calor El mío último aliento cedrá el viento Y el mío coral El viltu que me dará Pa' date amor ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!